Vale, la tercera parte del capítulo. No sé dónde está Drácula ahora. Tarda mucho. Sí, tarda mucho. ¿Habrá pasado algo? No, no creo. Pues le estaré mandando otro mensaje. A ver. Yo creer que a Drácula va a no venir fiesta. ¿Por qué ahí? Porque ella saber que aquí están Claudín, Claude y Juli. Y ella querrá los mucho. Y saber que se va. Pobre Drácula ahora. Sí. Pues... Pues sí. Estamos todos muy tristes. Ay, Drácula ahora, ¿dónde te has metido? Ay, Dios mío, no me coja el teléfono. ¿Drácula? ¿Ya estás aquí? Sí. Pensé que no ibas a venir al final. Bueno, ya que ya se habéis molestado y pararme la fiesta con tanto amor, pues... ¿Por qué no ibas a venir? Por lo de... Ya sabes. Ahora no pensemos en eso y pasémoslo bien. Sí. Drácula ahora. Bueno, pues ya que está Drácula ahora, ya estamos todos. Vamos a... Bailar. Sí. Vamos a darle caña a la música. ¡Uh! 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 ¡Medicius! ¡Redicules! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Adiós 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 Adiós